Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas malvin, cortinas malvin, calidad y precio para ti, cortinas malvin, cortinas malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar malvin, garantía en seguridad. 8 de la mañana con 40 minutos, nos vamos a Asunción para hablar con Flavio Persman, representante, entre otros, del Toro Fernández, un tema que abordamos todos estos días. ¿Qué hace Flavio? Feliz año. ¿Cómo te va? Feliz año, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, ¿qué estás haciendo por Asunción? No, traje a Aiton Cow a Libertad. Se termina dando una buena operación para Aiton. ¿Qué pensás? Muy buena, para mí muy buena dentro del marco, bueno, de lo que es Latinoamérica, pero muy buena. Una venta importante, te diría que dentro del mercado latinoamericano es muy importante. Y bueno, creo que para Aiton es un paso adelante y es un trampolín que después del tiempo irá si lo lleva a otra parte, pero por ahora muy conformes con lo sucedido hasta acá y con el contrato de cuatro años con Libertad, que es un equipo muy serio, que siempre respeta todo lo acordado y cumple siempre, ¿no? Claro. Cowbo, que es de los jugadores que ha surgido con mayor potencial, hasta en su momento se marejó posibilidad de selección, se habló hasta en mercados anteriores de Europa. ¿Creías, Flavio, por el jugador, por momentos y por ciclos que muchas veces se van cerrando, de que era el momento como para que salga? Pero a veces es difícil, porque a veces es un jugador que recién tiene 22 años. Lo que pasa es que, como es el Uruguay, que arranca muy jóvenes, entonces de repente tiene tres temporadas en el equipo y uno a veces piensa que... Yo no digo que su ciclo de sesión estaba cumplido, porque no creo, pero sí que me parece que le venía bien un cambio de aire. Y bueno, el cambio de aire a veces también implica mejoras en lo económico muy importantes para un jugador. Entonces, hay realidades de mercado que no se pueden desconocer. O sea, Ayrton, con lo que gana el defensor, vive bien, pero va a terminar el año y se va a comprar una moto, y acá se va a comprar un apartamento. Entonces, digo, dije lo de la moto simbólicamente. Sí, sí se entiende. Digo, todas esas cosas, quieras que no, tiene una incidencia en el jugador, en su futuro, y bueno. Apareció esta oportunidad y me pareció que para mí era bueno tomarla. Lo hablé con él y él enseguida me dio su respaldo. Incluso una cosa que había surgido el año pasado, a mitad de año, para ir a segunda espalda, también con una compra mediante. Él prefirió quedarse y tener un muy buen semestre de defensor, pero después por distintas circunstancias no se dio, porque a veces es uno, a veces es el equipo, a veces al defensor se le fueron yendo figuras. Y todo el brillante defensor de 2017 se hizo difícil de arrepentir en el año pasado. Entonces, todas esas cosas llevan a que, bueno, haya caminos. Y bueno, en este caso yo, cuando surgen las oportunidades, generalmente trato de que no las dejen pasar. A veces también me gusta que los jugadores salgan lo más maduros posible, pero también estas cosas... ¿Cuántos años tiene Ayrton, Flavio? Ayrton tiene 22. 22 ya está. Entonces yo creo que va a ser un pasaje previo a poder irse a Europa por acá, de repente un par de temporadas. Y creo que se va... Si en algún momento le toca irse, ya se le va a ir con la maduración justa. De esta parte, venís a una liga que es muy parecida a la uruguaya, con tres equipos importantes. O sea, acá hay tres equipos grandes a nivel de dinero y toco mucha convocatoria como Olimpia y Cerro y Libertad, que es un equipo súper serio que está todo el tiempo peleando a la par. Y después estás a una hora y media de tu país, hablas el mismo idioma y bueno, yo creo que para una primera salida estaba... Claro, aparte se han dado casos, y el caso, por ejemplo, de Rodrigo Muñoz, que estuvo mucho serios en Libertad y ahora pasó a Cerro, que jugadores que van, y te puedo seguir nombrando, como por ejemplo con lo que fue en su momento Rodrigo López, Sergio Horto y Manoy dirigiendo mismo... Y ahora Alejandro Silva, que lo vemos... Bueno, lo que fue el recibimiento de Alejandro Silva para Olimpia es de héroe, y podríamos seguir con un montón más. Los uruguayos que van a Paraguay, por lo general, se quedan hasta, en algunos casos, hasta vivir varios años. Sí, sí, sí. Porque es un país cómodo y a su vez también es un país donde podés ahorrar, ¿me entendés a dónde voy? No, por eso yo te decía que él termina todos los años, va a terminar ahorrando para comprar un muy buen apartamento. Entonces, digo, hay un cambio sustancial. Después yo creo que el estilo de fútbol, creo que es el más parecido a nosotros en toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que defensas aguerridas, fuertes, muchas veces jugando de contragolpe, o sea, tiene un montón de características que son parecidas al fútbol nuestro. Las características de la liga son increíblemente parecidas porque, lo que yo te decía, Olimpia y Cerro son un poco Nacional Peñarol, y quizá Libertad sea defensor, pero en dinero está a la par de los otros. Claro, claro. El tipo de canchas que se juegan también es parecido y hasta el hecho de que se juega prácticamente todo en Asunción. O sea, es muy, muy, muy similar el tema de Paraguay y Uruguay. Claro. Es muy difícil encontrar un país que prácticamente no tenés que viajar en avión para... a ellos les pasa de tener algún partido cuando... a Ciudad del Este como a nosotros nos pasa cuando está Cerro Largo o Tacuarempón en Primera División. Pero, digo, son... ya te digo, son cosas muy esporádicas de... de un partido o un equipo que tenés que viajar en todo el año. Entonces, todo eso hace que yo creo que se adapte muy fácil el jugador uruguayo y son muy pocos los que han fracasado incluso de defensor se ha dado que todos los que han venido han andado bien en general Ariosa, Amado, Aranda... Hay un montón de casos que han venido y han... y han triunfado acá, ¿no? Aparte de otros que vos nombraste. Claro. A ver, Flavio, para ser precisos en el tema, nosotros lo hemos abordado desde hace varias semanas en el tema de la posible transferencia de Gabriel Fernández. En lo personal manejaba dos posibilidades. Una, que era la de México de Santos Laguna, porque se iba a vender a Yoratan Rodríguez a Cruz Azul que daba ese hueco y habían mirado al toro. Finalmente se concretó la primera parte de la noticia de aquel momento. Y del Celta porque se había cotizado muy bien, se había valorizado muy bien a Maxi Gómez, pero que en este mercado pequeño de Europa no se iba a ir. Se iba a ir a mitad de año y que ya habían echado el ojo. ¿Podemos decir de que el toro va a ser jugador del Celta? Bueno, yo creo que está todo encaminado para que sí. Yo ya todo lo manejaba yo cuando he hablado ante el fin de año en distintas audiciones siempre dije para mí se vendía porque yo no tengo una experiencia de lo que son los mercados y sé cómo venía la mano y una por la clase de jugador que era y otra porque no hay jugadores para que echen malo a los equipos. Entonces, primero me apareció la oferta del Huesca, que es un equipo de un chico que está peleando las últimas posiciones, que lo quería como sea y va a ser una derogación para ellos la más grande de su historia y después apareció al mismo tiempo nada más que al día siguiente el Celta me iba a hacer la oferta y yo ahí le pedí que me diera también sin podión la posibilidad de que el jugador se incorporara en julio porque el jugador siempre me manifestó que que sentía que quería estar seis meses más acá en Uruguay. Bueno, yo pensaba que él se tenía que ir pero también como yo sabía que Peñar prefería que se quedara y él se quería quedar busqué esa alternativa y bueno se dio se dio la alternativa esa y Celta la propuso ayer y bueno ahora entre Racing y Peñarol porque acá Racing tiene es el equipo que bueno le dio al toro a Peñarol pero es el que define la situación aparentemente porque yo no sé como yo no estuve en la parte de los papeles internos de ellos eso es un tema entre Racing y Peñarol que tendrán que hablar ustedes yo te digo lo que hice yo hago el contrato del jugador y y este bueno participé por supuesto en la venta pero después los papeles como quedaron hechos es entre Racing y Peñarol y bueno ahora tendrán que definir entre ellos si terminan aceptando la oferta del Celta de Vigo claro estamos hablando de la adquisición del 80% si si el otro 20% quien se lo queda bueno también lo tienen que definir ellos ah es parte también del tema claro era lo que decíamos ayer los detalles eran de los dineros que se quedan tanto Racing como Peñarol que después la oferta estaba por el lado de Peñarol creo que satisfizo lo que se presentó el Celta bueno en general Peñarol siempre me planteó de que si podía jugar estos seis meses y creo que se incrementó esa necesidad cuando ahora se le cayó lo de lo de lo de lo de pero bueno eso tiene que definirlo entre Racing y Peñarol yo voy a estar al costado y yo tengo marcado lo que voy a ganar y lo que va a ser lo mío y bueno a partir de ahí este ya hablé con Gabriel Gabriel lo único que que por supuesto que salarialmente da un paso gigante y después lo que más quería era jugar seis veces más en Peñarol también está contemplado así que ahora queda que entre Peñarol y Racing se pongan de acuerdo bien perfecto el jugador tendría que viajar me imagino en algún momento para para firmar o eso se puede hacer después ¿cómo lo van a hacer? y no sé la parte logística hoy no te lo puedo decir sí que evidentemente también tiene que haber un seguro evidentemente si el Celta está comprando algún seguro va a haber que hacer entonces ¿cómo implementar todo eso? no te lo sé decir porque bueno no sé primero me interesa que llegue a un acuerdo que se acepte la oferta de Celta y a partir de ahí ver cómo sigue todo ¿qué va a pasar con Martín Campaña? bueno vamos a ver hay una oferta de Santos dando vueltas por un lado está la oferta y el tema con Independiente y por otro el contrato de Martín bueno cuando las cosas más o menos se alineen si sirven se tomará si no no estamos en eso yo estoy ahora en Asunción hoy más o menos queda definido lo de cómo y acá veré si voy para Buenos Aires o para Brasil de acuerdo a cómo a cómo se dé la situación Martín creo yo ayer hablé con él después la verdad que no le pregunté pero creo que empezaban hoy en Independiente pero bueno en principio es eso perdóname se habla de la adquisición de Santos del 80% y que la oferta estaba entre los 3 millones y 4 millones porque Independiente habría si está con el tema de los impuestos y eso claro por eso te digo eso con la gente que que trae la oferta que está intermediando son los que están atrás de eso y bueno ahí veremos cómo se da y a la vez es el tema del contrato Martín que nosotros ya pusimos algunas pautas salariales y bueno si llegan y se cumplen y luego con gusto hablabas hace unos minutos de que esta oportunidad para Cogo va a ser muy buena pero que quizás podría tener todavía la posibilidad en defensor de seguirse desarrollando más allá de esta posibilidad muy buena para para Cogo en libertad el Toro Fernández es el momento también para emigrar y lo de campaña para salir de Independiente en el caso del Toro el Toro puede hacer cualquier cosa yo creo que es un jugador de un nivel superlativo yo me parece un delantero que tiene todo para triunfar a un nivel alto va a depender de él de su capacidad de adaptación el estado emocional que tenga pero a mí me parece que reúnen todas las condiciones para triunfar en alto nivel sinceramente en este caso si él sintió la necesidad de quedarse seis veces más será por algo yo pienso que le convenía haberse ido ahora y empezar a adaptarse a la a la liga aprovechar el hecho que está máximo de Maxi de Maxi Gómez y jugar con él este a veces es mirarla afuera pero llegar a mitad de año con otra preparación pero bueno él prefirió eso entonces hay que respetar ese camino y con respecto a campaña yo creo que lo que se da con Martín es nosotros no pensamos en el mercado brasileño en un momento pensamos en el mercado europeo pero bueno Martín está con ganas de cambio de aire piensa que logró un montón de objetivos en el independiente si se tiene que dar se va a quedar sin problema es el capital el referente y él como he dicho le ha dado mucho al club y el club le ha dado a él pero él está para un cambio de aire y bueno si viene por el lado del fútbol brasileño que es un fútbol muy competitivo una liga muy importante fuerte tampoco está mal yo no te puedo decir que ya está un ciclo cumplido yo lo que digo que Campania vivió tres años bárbaros en el independiente y ahora siente que necesito un cambio de aire y tampoco es un chiquitín Martín tiene 29 años y en mayo cumple 30 entonces yo tampoco es que podés estar dejando de lado las cosas que van surgiendo yo quizás si él hubiera tenido algún bautismo internacional anterior pero bueno justo todos sabemos que en el arco es más difícil tener chances y recién se le dio ahora para estos últimos dos partidos contra Brasil y Francia me quiero hacerte una consulta sobre la situación del Toro ¿cómo es la situación de lo que le tocó vivir el fin de semana? ¿desde qué punto de vista? no, sí bueno él ahora se fue a Miami pero tengo entendido que a mitad de mes vuelve a ser tratado el tema por parte de la Fiscalía no tengo ni idea es un tema es un tema que no o sea evidentemente estoy cerca de él dentro de lo que puedo y todo pero es un tema de él a nivel particular a nivel particular no en la parte profesional y no sé no sé qué carril cumple hay un abogado que se encarga de eso Peñarol está atrás pero yo no técnicamente no sé cómo sé que él que el día era el siguiente hiciera la espirometría no tenía alcohol en sangre sé que después fue a la Fiscalía a declarar lo liberaron por eso no pudo viajar si no lo hubiera podido viajar ya después ahí qué camino transcurre toda esta situación que de desgracia no lo puedo saber no tengo cómo saber está bien está bien sinceramente pero quería consultar no lo sé lo único que queremos es que ojalá que la chica se recupere pronto sin duda sigue en el CTI pero está estable esta es la última información por lo menos la que tuve perdí un poco de contacto porque estos dos días en Asunción no lo sé pero pero es lo único o sea después ya de algunas cosas digo que en el fin de semana evidentemente cuando pasó y todo él me contó pero digo no no son este una sensación porque él aparte quedó shockeado con ese tema si no sé realmente fue algo claro no bueno creo que cualquiera quiere pasar a eso claro te hago dos finales te sorprendió lo de Barcia no 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 porque yo creo que Nacional evidentemente quiso mostrar de que de que iba a arrancar de cero de que estaba en otra etapa y bueno y Nacional había tenido tiempo para o sea a ver ha habido cambios pero Nacional estuvo dos tres veces para renovar a Barcia durante el segundo semestre al final no se dio y Leandro mismo también quería quería este tomar otro camino o sea sentía más allá de su adhesión con Nacional y su sentido de pertenencia sentía que había cumplido un ciclo y que quería quería ir por otro lado entonces o sea siempre dije que no me parecía mal que Barcia pensara eso y ahora tampoco me parece mal que Nacional piense que que no tiene que recontratarlo no sé a veces por qué se viven de una manera de un lado o de otra pero para mí son leyes de juego y no hay nada de malo claro este en el caso de Papelito Fernández que al cierre del 2018 en la Argentina hablaban mucho de su vuelta yo me acuerdo que te llamé y me dijiste todos los mercados de pase van filquiera a Papelito bueno él dejó dejó una estela importante está en el único título de la historia del club y es un jugador medio símbolo de ese momento y siempre lo quieren y más cuando Falcioni está cerca pero pero en realidad lo que hicieron fue una broma de 28 de diciembre yo después me di cuenta que era desde el día de los inocentes pero este la hicieron con Banfield y la hicieron con Atlas también hicieron un portal de que era nuevo jugador de Atlas y que Naceran no lo quería pero no fue una broma de 28 de diciembre no pasó de ahí no porque Banfield no pregunte siempre preguntan pero pero no no Sastrean está firme nacional y va a cumplir un rol importante dentro de lo que es la estructura del club a partir de ahora o sea que no no hemos pensado en otra cosa ¿algún otro movimiento de algún jugador que no te pregunte? no Renzo López que es este el chico el delantero este que estaba en plaza que hizo 8 goles que después que anduvo en Japón muy bien ¿no? muy bien en Japón hizo 14 goles en Japón tiene la posibilidad de volver a Japón y estamos evaluando dos o tres cuestiones de bueno más cerca porque para que lo deportivo todos sabemos que Japón es un mercado muy bueno en algunos aspectos pero en otros sabés que quedás un poquito y estamos evaluando esa situación y después o sea estoy con básicamente no me queda el tema de Barça y de y de esta posibilidad de Barça para defensor es a mí no me la manejan por el lado de defensor no sé Flavio ¿qué? que a mí de defensor no me han manejado nada de Barça no sé de dónde surgió el rumor pero nosotros hoy Leandro lo que está evaluando es la salida del exterior o sea se ha dado el caso por H o por B que no sé me parece difícil que no aparezca algo del exterior no se da bueno evaluaremos la posibilidad de jugar en Uruguay evidentemente el defensor es la más seductora de todas pero pero bueno hoy por hoy el jugador tiene la cabeza este jugar en el exterior esa es la realidad o sea básicamente pasa por ahí me quedo una más ¿fue difícil convencer a Martín para que vaya a Egipto? difícil no pero bueno un poco un poco que convencerlo porque bueno yo siempre digo digo lo mismo yo fui tres días estuve con él pasamos bárbaro pero yo me vine y ahora el que se fue y vive un año en Egipto es él él ya había estado ya había estado Flavio recuerdo allá por el año 2002 por Emiratos Árabes un tiempo él estuvo en Dubái fue de los primeros no sé si no fue el primero ni la duda sí sí yo recuerdo 2002 por ahí la hiciste bárbaro vos la hiciste bárbaro pasé el avión y te volví lo dejaste allá y después se arregle no por eso digo pero no yo creo que es una muy buena experiencia económicamente te da mucha tranquilidad por un tiempo y digo es un cuadro enorme de de ¿cómo es? de de África este quizás bueno sí quizás es el equipo más laureado de toda esa zona porque aparte juega muchos torneos o sea juega el torneo egipcio juega la Copa de África juega la la Copa de Países Árabes o de o de este no sé o las del Príncipe no sé sé que juega un montón de torneos este y bueno este es un fútbol que que está que está emergiendo o sea antes de la selección la tenía Cooper ahora la tiene el Vasco Aguirre que lo encontramos en el estadio justo el día del partido que fuimos a ver y y bueno Martín también había estado después de Nacional sin trabajar porque justo las ofertas que le llegaron fueron enseguida de Nacional y él quería descansar fueron Cerro Porterio y y el D por la Columnia el D por la Columnia hubiera sido igual pero pero la verdad la 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 tabla de posiciones indicaba que que el descenso era inminente si bien quedaban 18 fechas este y y no le podía prometer que se quedara un año más en en segunda porque había elecciones a mitad de año porque si no si hubiera agarrado si se podía quedar a subir al equipo pero y bueno agarró un clarencidor si se fue al descenso este entonces y si bien el descenso no era por 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 lo que vos haces porque viene de antes pero después cuando descendés el título descendió la Columnia de Martín Lázaro entonces y más no que significa Martín para la Columnia por eso era el lugar más más atesorado por él para ir pero en esas condiciones lo evaluamos los barbados y Martín decidió no ir cosa que me pareció lógica y bueno después se dio que a mitad de año no hubo algo concreto este nosotros yo siempre digo que los técnicos uruguayos internamente tienen pocas posibilidades de movimiento los que pasan por los equipos grandes ¿no? cuando vos llegas a un determinado nivel no es como Argentina vos fíjate Alfaro de repente estuvo en gimnasia estuvo en Huracán está ¿entendés? tenés tenés los dos de Rosario los dos de La Plata los de Córdoba los grandes Vélez todo ese tipo de cosas que tenés en Argentina acá prácticamente se suscribe a se suscribe a dos grandes a Nacional y Peñarol que realmente si tuviste el uno no lo vas a estar en el otro entonces el mercado interno acá se hace muy difícil para los técnicos es muy diferente a lo que es el mercado brasileño o argentino en ese aspecto entonces a veces este no poder cambiar internamente tenés que siempre esperar cosas afuera que no siempre es fácil conseguir equipos de cierto nivel ¿no? Flavio te mando un gran abrazo que tengas un gran año dale abrazo un abrazo Flavio con nosotros en la mañana tirando de paredes un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias.